Buenas otra vez Ahora vamos a ver como se buscan los comandos porque hay mucha tela que cortar ya habéis visto que hay un montón de comandos distintos un montón de opciones tenemos que sabernoslo todo de memoria tenemos que aprendernos esto razonando como va esto bueno pues cuanto más recordemos por supuesto mejor pero vamos a tener siempre un montón de recordatorios de lo que hacen los comandos el primero y el fundamental es la página del manual el comando man al cual le pasamos el nombre de otro comando vale pues nos muestra la página del comando también le podemos decir la sección en caso de que haya varias secciones con el mismo nombre le decimos man1 para ver programa llamadas de sistema, biblioteca, ficheros especiales y ficheros básicamente las secciones más útiles son la 1 y la 5 vale la 5 tienen los ficheros de configuración y la 1 los programas que vamos a usar si no vamos a programar nosotros mismos las llamadas del sistema o la biblioteca no dan más igual así que por ejemplo hosts puede ser podría ser un fichero, podría ser un comando si le pasamos man5host nos da el manual de la entrada del fichero porque a veces el fichero y el programa se llaman igual vamos a ver más ejemplos por ejemplo pues manls mi favorito veis que es el ls del bsd vale en la página del manual y aquí nos informa de las opciones que tenemos menos a, menos a mayúscula, etcétera, etcétera veis que no salen las opciones largas antes ya de hecho nos topamos con esto que las opciones largas no salían vale y tenemos toda la información y podemos buscar pulsando la barra esta barra que veis aquí abajo esta barra escribimos una barra y buscamos algo por ejemplo all vale y veis que nos dice que la menos a mayúscula muestra todas las entradas vale estupendo si pusiéramos man5ls nos dirá que no existe la sección correspondiente bueno pues lo primero siempre la primera opción siempre la página del manual que nos da un montón de información luego a propós esta es muy curiosa porque nos busca los comandos que se refieren a la palabra esto nos podemos acordar muy fácil a propósito pues a propósito de la palabra que le demos habrá varios comandos vamos a probar con a propós permisos lo que pasa es que mi sistema está en inglés así que seguramente no funcione para esto tengo que saber un poquito de inglés le digo permission pues ya me muestra todos los comandos que es el 1 y todos los ficheros que tienen que ver vale por ejemplo esto sería man group pues me diría el formato del fichero etc group que tiene que ver con permisos no hay ningún comando en este caso en linux si que hay pues chmod chmod fchmod y operm vale en linux hay unos poquitos más que tienen que ver con permisos otra función para encontrar comandos es el which en este caso nos dice la ruta donde está el comando vale el archivo físico el binario del ejecutable por ejemplo si hacemos which find nos dice que está en usr barra bin vale esto no puede venir bien si se nos despista un comando no sabemos de dónde lo estamos ejecutando queremos cambiar la versión o lo que sea pues el which es muy útil el la variable path en mayúscula nos dice el camino en realidad los caminos separados por dos puntos donde se van a buscar los ejecutables vale veis que tenemos aquí unos cuantos incluyendo directorio bin de mi home barra uses barra fernández en local share de npm los que nos bajemos con npm hay programas que cuando los instalan modifican este path vale por ejemplo para añadir la ruta de npm es el gestor de paquetes de node pues ha metido aquí la suya también lo podemos modificar nosotros en un fichero de arranque pero normalmente son los programas los que lo hacen otra opción muy interesante para saber lo que hace un comando es meterle una opción larga que es menos menos help o la opción corta menos h o menos interrogación vale que generalmente porque a veces menos h hace otra cosa por ejemplo en devu os acordáis que menos h es human readable lo pone en unidades humanas pero el menos menos el menos menos help la opción larga que no existe por supuesto en el ls de bsd pero la cortita si debería tampoco bueno pues como veis generalmente lo muestra pero otras veces no ls tampoco le gusta esto vamos a ver con devu tampoco le gusta esto parece que es más bien más popular en los comandos de linux a propós si que funciona menos menos help y nos dice el uso que tenemos que darle a propós keyword keyword todas las keywords que queramos normalmente la ayuda por lo menos en linux suele ser más escueta que la página de manual y más al grano y nos muestra la opción corta la larga y lo que hace menos menos verbose esto no sirve para buscar comandos ni para saber cómo se usan sino que nos da más ayuda ejecuta un comando de forma verbosa vale que es el menos v de nuevo la opción menos v no siempre quiere decir verboso por ejemplo hemos visto que en grep menos v es inverso verbosa yo pensaba que no existía en la RAE pero resulta que sí en diccionario de la Real Academia a veces podemos darle que la salida sea más verbosa muy muy verbosa y verbosísima del todo menos 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 v v v de acuerdo cuantas más veces repitamos la v pues más verboso es por ejemplo el reproductor vlc lo ejecutamos con menos v nos muestra mensajes unos mensajitos aquí muy curiosos vale vamos a pararlo no lo conseguimos parar es el momento perfecto para probar nuestro kill del episodio anterior así que vamos a matarlo con kill menos 9 14 8 2 4 liquidado como he visto que lo hemos matado la señal 9 y ahí se ha quedado con lo cual si le damos vvvv pues no estoy muy seguro de que vaya a hacer algo y veis que muestra muchísima más ayuda vale muchísimo más verboso lo que está ocurriendo seguramente es que el vlc está arrancado en otro escritorio distinto y ahora mismo no tengo acceso a él así que no me molesto y directamente lo mato veis que el pid ha cambiado en este caso porque cada ejecución significa un process id distinto y veis también que el grep se nos cuela el grep vlc este que he hecho también se nos cuela al hacer psaux vale pues esto no se asusta uno porque hay dos comandos que contienen vlc uno es el vlc propiamente dicho y otro es el comando que estoy ejecutando en este momento bueno pues ignoramos el grep y nos quedamos con el vlc que vemos aquí sus cuatro opciones bueno pues esto es otra forma de obtener ayuda sobre los comandos otra forma más info info es un comando específico de gnu vale la navegación manual se hace con el espacio hacia adelante borrar hacia atrás p previo y n siguiente vale vamos a probar info ls efectivamente funciona pero en este caso nos está mostrando básicamente el contenido de man porque info es un comando de gnu y los comandos de vst son distintos de los de gnu vale también hay comandos de gnu en esta máquina por ejemplo seguramente a propós podemos info a propós también nos muestra la página de manual de todas formas info que sí que se puede ejecutar en linux o gnu linux y que muestra información distinta de man es un desastre vale para navegar y para todo y es mucho mejor la página de manual por lo menos para mí llamadme de la vieja escuela llamadme lo que queráis me da igual pero yo prefiero el man que el info siguiente para buscar comandos history esto es muy curioso history no nos dice información sobre comandos sino que muestra el historial de comandos que hemos ejecutado por ejemplo voy a decir aquí history chuf saca todos los comandos que llevo ejecutados en el curso uno tras otro muy útil porque puedo filtrar vale puedo quedarme con los que tienen ls y puedo también cargarme el historial con history menos c fuera la history solamente tengo el ls anterior y el history que acabo de hacer ahora hago r menos f trozo asterisco history ya solo tenemos lo que estoy haciendo ahora mismo curioso ¿verdad? y otra forma de buscar información sobre los comandos es por supuesto internet vale solo tenemos que buscar un x y lo que sea vamos a verlo lo mismo un x ls nuestra amiga wikipedia nos da información un x d u la wikipedia de nuevo en inglés y en español otras páginas de ayuda no sé si sabéis lo que es esto de google y de internet es muy útil para buscar todo tipo de cosas pues también funciona de vicio o de lujo mejor dicho para buscar comandos continuemos con unos ejercicios el primero es muy sencillito se trata de ver en el historial cuantas veces has usado tu querido lector querido oyente querida oyente querida alumna o querido alumno cuantas veces has usado mv espero que no hayas borrado tu historia con history menos c clear menos c de clear y si lo has hecho pues no pasa nada porque te dirá que el número es cero o uno ¿vale? muy sencillito este ejercicio ya hemos visto algo parecido siguiente bueno os doy un poquito de ayuda más que son tres comandos enlazados con tuberías lo que tenemos que usar pensadlo siguiente contar procesos vamos a contar los procesos que están corriendo para cada usuario en tu máquina este ejercicio en realidad está repetido es un ejercicio del tema anterior bueno no me hagáis caso entonces nos saltamos el ejercicio dos ejercicio tres acceso remoto esto es una pregunta ¿qué programa puedes usar para hacer acceso remoto a otra máquina? os doy una pista si vuestra ayuda está en inglés remote login ¿vale? pues muy sencillito este ejercicio también solo tenemos dos en este caso lamento la repetición y pues os dejo un rato para que lo resolváis y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego vamos a ver